CC Hair Beautify, una crema para el cabello que te va a ayudar a restituir si tienes las puntas débiles, si lo tienes opaco, te va a ayudar a que tengas un mejor peinado de una manera muy sencilla, gracias a los fitonutrientes que tiene esta maravillosa crema de Hair Annex de Oriflame. Yo tengo años usándola, la verdad mis chinos lo agradecen porque hace más fácil que el cabello se me desenrede, no se me maltrata, mis chinos son libres y está muy sencillo que tú lo puedas aplicar, solamente pones 4 shots en la palma de tu mano y te lo peinas, por ejemplo esas niñas que de repente se les complica un poquito peinarse, es la forma en como lo puedes usar. O por ejemplo yo lo que hago es me lo voy sprayando después de bañarme y bueno este es el efecto que me causa esta maravillosa CC Cream. ¿Y qué son los fitonutrientes? Son los fitoquímicos naturales de las plantas, imagínate, es lo que ellas solas producen para protegerse de las agresiones del medio ambiente, de algunos bichitos, de algunos hongos. Así es que imagínate lo que vas a hacer por tu cabello. Si te es útil este video dale like y compártelo y suscríbete a mi canal. Gracias.